Como parte de la quinta edición de la campaña La Naturaleza en tu Escuela, nace el proyecto Escúchame, en él. Que participaron jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria provenientes de 16 estados de la República Mexicana, quienes realizaron obras inspiradas en la ballena jorobada. Por tal motivo, se realizó la inauguración de la exposición que albergará el Museo Shoes Maya hasta el 24 de febrero, y que está compuesta por 80 obras plásticas entre las cuales se incluyen pinturas, maquetas y esculturas, creadas en su mayoría con materiales reciclados. Japón anuncia que reanudará la caza comercial de ballenas. Esta exposición es un referente del liderazgo de los jóvenes que están tomando por preservar nuestros recursos naturales. Cada una de las obras muestra El interés de los alumnos por crear conciencia para proteger a la ballena jorobada y cuidar su hábitat, dijo Jorge Rickards, director general del Fondo Mundial para la Naturaleza México, WWF, el invitado de honor fue el escultor Sebastián quien reconoció El trabajo de los jóvenes, hoy somos testigos de cómo el arte y la naturaleza se unen, la creatividad es una disciplina que debe ser motivada, y más si conlleva un mensaje de conservación en beneficio del planeta, dijo él. También premio nacional de bellas artes por su parte, Sergio Patier, gerente de marca de Telcel destacó el importante impacto que Ha tenido el programa a lo largo de este tiempo y el objetivo del mismo, nosotros queremos crear conciencia Sobre la importancia de cuidar al planeta y sus especies en las nuevas generaciones Durante el evento que fue conducido por Claudia Lizaldi, se proyectaron algunos vídeos de la experiencia que vivieron los estudiantes cuando viajaron a los capos para Ver de cerca al maravilloso animal marino También se realizó la entrega de los reconocimientos a los tres primeros lugares Así como la mención honorífica y especial, primer lugar, Mushu y Akira al rescate de su especie de la preparatoria Oficial 126 de Cuautitlán Izcayi, Estado de México Segundo lugar, salvando el mundo del colegio de bachilleres San Felipe de Mexicali, Baja California Y el tercer lugar fue para Unizumis del Instituto Kiplín Esmeralda en el Estado de México Turismo Ballenas dan luz al mar mexicano La mención honorífica la recibió la Escuela Secundaria Técnica 6 por su obra Canto En peligro y la mención especial fue para las ballenas de la Escuela Secundaria Técnica 86 Otro de las actividades Que forman parte del proyecto, es que durante la naturaleza en tu escuela, equipos de divulgación de la ciencia, conformados Por biólogos y comunicadores, impartieron charlas para dar a conocer a los alumnos las características anatómicas de la ballena jorobada Y su importancia en el ecosistema marino, las amezas que enfrenta y las acciones que lleva a cabo la Alianza WWF Fundación del Mexicali para su conservación